Amigos de Cien Rodeos, estamos por acá en Unión Radio Guatemala para compartir el programa de hoy Almas gemelas y medias naranjas ¿Existirán las almas genelas? Las genelas no sé No, pero las gemelas sí Yo creo que las gemelas tal vez Tal vez, ¿no existen las almas gemelas? ¿O existen? ¿Tú qué dices aquí en Cien Rodeos? ¿O crees en las medias naranjas? También ¿Yo? ¿Tú crees en las medias naranjas? Ah, es que me pongo a pensar en que no estoy en completo Ajá, así que no estoy en media naranja Pero de esto no vamos a hablar nosotros No, ¿verdad? Vamos a unirnos a hablar con Yarro Guzmán y Lidia González de Norato aquí en Cien Rodeos Así que si tú eres un limón Y tu novia o tu novia es una naranja Quédate con nosotros porque este programa te va a resolver muchas dudas Van a ser una buena combinación, lo sé, lo sé Nos vamos al programa En esta serie de Corazones Renovados Conéctate y hablemos Cien Rodeos Y llegamos a nuestro último programa de la campaña de febrero Corazones Renovados en Unión Radio Guatemala Y su programa Cien Rodeos para hablar sobre Almas gemelas o Medias naranjas ¿Crees en las almas gemelas o medias naranjas? Ay, 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 con las medias naranjas o el medio limón Espero que hagan una buena combinación Comentario aprobado por la productora y el pastor Bueno, hablando del pastor, que también está por acá Bienvenido, pastor, bienvenida a nuestra psicóloga amiga Lidia González ¿Cómo están hoy? Muy contentos, muy agradecidos, felices Y saber que una oración ha sido contestada Un día les voy a decir cuál Ah, bueno, nosotros también queremos saber Nosotros también vamos a enterarnos por ahí Ay, estamos muy felices Es literalmente una campaña de Corazones Renovados Sí, sí Creemos en el amor Que viva el amor Estamos contentos Dios es bueno Qué bendito Me alegra tenerlos con ese ánimo en este programa Y terminar con muchas cosas, Gaby Que vemos en un mes Que es muy común hablar, ¿sabes? Es como parte de esas tradiciones Costumbres hablar del amor A veces hablar del desamor Pero Corazones Renovados nos ha llevado a profundizar en muchas situaciones Y sí, espero que estén pendientes de lo que ha estado planificando Otros espacios de la radio, ¿eh? Claro, es como decir Sí, ajá, vas a sufrir un corazón roto Pero hay vida más allá de eso Ajá, y no solo se rompe el corazón con las parejas Eso es algo que estamos aprendiendo en toda la serie durante el mes de febrero Pastor, licenciada, estén pendientes también de los programas de la radio Que han sumado a esto como sin rodeos Ahora Seguro Ahora, para arrancar con este programa Estamos hablando de este concepto de almas gemelas y medias naranjas Como un tipo de mito que se conoce Y que hoy en día la generación que nos acompaña dice No, ¿qué es esa media naranja? Yo soy toda una naranja Etcétera, etcétera Tengo mi alma gemela Por ejemplo, hay quienes piensan en Sí, me enamoré y es mi alma gemela y la amo y ya está Pero hablemos sobre eso ¿Qué tan real es? ¿Y cuáles serían los aspectos psicológicos que contribuyen a esta creencia De almas gemelas y medias naranjas Como única fuente de amor verdadero? Quiero responderles, pero se los quiero leer literal Ok Yo soy yo, tú eres tú Si no estoy en este mundo para cumplir tus expectativas Tú no estás en este mundo para cumplir las mías Tú eres tú, yo soy yo Si en algún momento o en algún punto nos encontramos Será maravilloso Si no, no puede remediarse Falto de amor a mí mismo cuando en el intento de complacerte me traiciono Falto de amor a ti cuando intento que seas como yo quiero En vez de aceptarte como tú realmente eres Tú eres tú y yo soy yo Y suena algo sano A mí me sonó sano el entender que la persona no se hace a mí Ni yo a la persona Sino que el común acuerdo A mí me sonó a guerra cuando estás con esa persona y quieres forzadamente decir Como no, si es para mí, yo soy para él Y están esas complicaciones de no, es que te estoy complaciendo mucho O estoy dejando que yo sea yo y que tú no seas tú Exactamente, y es que en realidad expectativas para almas gemelas Imagínense ustedes que incluso los gemelos Fisiológicamente hablando, biológicamente hablando en todo No son exactamente idénticos ¿No? Ah, qué bueno Aunque sean, aunque hayan compartido un mismo vientre No, no, no son iguales Idénticos, idénticos No, en gustos Y algunas características Exactamente No, siempre va a haber algo que los diferencie Imagínense alguien que haya nacido de diferente madre Alguien No van a venir y van a tener que ser exactos Porque en realidad sería demasiado aburrido estar con alguien igual que tú Sí ¿Sí o no? Sí, de hecho sí Sí Entonces, no ellas que sean almas gemelas No, se complementan Cuando se encuentran, se complementan Y pueden empezar a vivir una relación muy hermosa Aceptando que tú eres tú y yo soy yo Y hablar de que el complementar Lo hemos visto desde una lupa tóxica Dígame usted licenciada y corríjame Porque pensar que el complementar es que yo me tengo que adaptar y adecuar Y no quiero eso No quiero perder mi individualidad Y no es eso, verdad licenciada Sino que, pues claro, hacemos algunas cosas que nos agradan de la persona Y hacemos otras que tal vez No, pues no son mi pasión Pero quiero agradar a la persona Y son aspectos sanos ¿Cómo funciona esto? Es que simple y sencillamente es como aceptación y aprender a compartir ¿Sí? A respetar tu espacio, a respetar el mío y compartimos Y es que el ser humano Cuando llegamos a los extremos Por ejemplo, ser muy individualistas Esto rompe el amor O sea, no, yo solito puedo No, no Cuidado O en algún momento crear un apego malsano No, todo tiene que tener como un equilibrio Para que pueda ir como en balance Entonces en realidad no es que yo cedo Bueno, voy a ceder No, sencillamente lo vas a aceptar Pero si no lo quieres aceptar Vas a respetar Te doy un ejemplo A mí no me gusta el fútbol No me gusta Y mi esposo lo ama Entonces lo único que hago es respetar Lo que a él le gusta Dale cambio Dale cambio Y cuando él ve sus partidos es como Yo me voy a leer Yo me voy a ver un documental Yo voy a hacer lo que a mí me gusta Y que él haga lo suyo Pero cuando nos unimos Hacemos cosas que nos gustan a los dos Es respetar el espacio del otro Bueno, pastor Perdón Porque hice una pregunta Fuera la batería de preguntas Para Dios existen las almas gemelas O un único amor A veces pensamos E idealizando El hecho de que Isaac y Rebeca se encontraron Y lo vio a la distancia Y lo amó Eso lo dice la Biblia Estoy parafraseando Por supuesto Lo que el relato en Génesis nos presenta Oh, solo quiero agregar un ejemplo más Como cuando nos dicen Dios tiene preparada una persona para ti Ideal Eso es cierto, pastor Esta última pregunta que hizo Gaby ¿Es cierto? Totalmente de acuerdo En un sentido O sea, es que Dios lo sabe todo Ah, sí, sí, sí O sea, él no le va a tomar nada por sorpresa Él conoce el futuro desde el principio Así que no le tomó por sorpresa Algo que pasó también En ese sentido Cuando decimos Dios tiene preparada una persona para ti Quizás lo que se está pretendiendo decir es Si hay una persona en X parte Que está orando por lo mismo que tú Está con propósito No que sean iguales como personas Sino principios Dios que conoce el futuro Puede generar que esas dos personas puedan encontrarse Definitivamente Ahora, cuando hablamos de almas gemelas Tal vez lo que se quiere decir también Es que tengan mismos principios Tengan mismos ideales De hecho, son uno de los principios Importantes en el noviazgo Buscar a alguien no igual Pero sí con los mismos fines Eso es un punto importante Te acepto como eres Tú eres tú Yo soy yo ¿Verdad? Tú tienes tus gustos Yo tengo mis gustos Pero sí debe haber aspectos afines Quizás en eso es lo que tal vez el mundo quiere decir Media naranja ¿Verdad? Que hay puntos afines Pero lo que comenzó diciendo la licenciada es interesante Tú eres tú Yo soy yo ¿Verdad? Pero en algún momento nos encontramos O sea, hay puntos de encuentro Muy bien Ok Licenciada ¿Cómo es que pueden las expectativas poco realistas Sobre las almas gemelas Impactar la salud mental de las personas? Especialmente cuando esas expectativas no se cumplen Es que idealizamos mucho a un hombre perfecto Y a una mujer perfecta Y cuando no sale como tú quieres Entonces ahí es donde en algún momento puede afectarte Y vienes y dices No, yo no creo en el amor No, yo no voy a encontrar la pareja adecuada Porque estás Tal vez estás pidiendo demasiado Y saben, esto me trae como a recuerdo En algún momento a un amigo Muy buen amigo Que tristemente por cosas que hizo Él dejó de existir muy joven Pero él estaba muy Él idealizaba a una mujer rubia Alta, de ojos verdes Físicamente hablando Un mujerón Y nunca la encontró Nunca, nunca la encontró Entonces mentalmente Él no estaba como bien ubicado A lo que en realidad Él iba a poder tener No porque fuera ella inalcanzada Sino que en algún momento Él la idealizó tanto Que era lo que su mente quería Y no la encontró nunca Entonces en realidad Cuando no estamos sanos emocionalmente Y hay mucha expectativa De lo que quiero Y no sale Puedo frustrarme mucho Y tal vez en su momento La persona ad hoc está cerca Y no te das cuenta Porque tu mente está Enfocada en algo Que no vas a alcanzar No porque no te lo merezcas No, es porque la idealizaste mucho Y hay algo idealizado O algo que tú pones hasta acá Y es algo inalcanzable Se va lejos el cerebro Exactamente O sea, pedimos como en algún momento Algo demasiado Y no, pues no Tenemos que ser como muy realistas En su momento Por ejemplo Nosotras las mujeres Tendemos a idealizar mucho Muchísimo En algún momento Hay días específicos Saben ustedes que yo no sabía Pero yo he ido aprendiendo ahí Con los chicos Con mis pacientes De verdad Pero hay un día específico Para regalar flores a Marías Y miren En realidad hubo alguien Alicioncita esa Sí, alguien que sufrió mucho Porque su novio No le mandó flores a Marías Y la pasó muy mal Toda la semana Imagínense ustedes Qué idealizado tenía Cuando en algún momento Él pudo haberle regalado Cualquier tipo de flores En cualquier día Solo para sorprenderla Entonces idealizamos mucho Lo que otros hacen Que queremos que lo hagan Con nosotros Como para subir una foto Y sí, me trajo rosas a Marías O flores a Marías Cuando en realidad Lo que hay que vivir Es lo que tenemos realmente Y lo que podemos alcanzar Yo amo que me lleve un bombón Ay, me hace tan feliz Con un bombón de un quetzal Sí, o sea Debemos de ser realistas No debemos de romantizar Y llevar más allá Y cuando no sucede En realidad hay que sufrir esto Por idealizar Y sobre todo No esperar que nos lean la mente Exactamente Como vivimos todo el tiempo Sí, porque en algún momento Es que ojalá me traigaba Y cuando no te trae Ajá Y lo hacemos responsable Y lo hacemos responsable A él o a ella Cuando ni siquiera sabe Que tú va O sea, por eso es la comunicación ¿Sí? Y tienes que aprender A conocer muchísimo A tu pareja Para que en algún momento Tú puedas dar Y es que los detalles Más mínimos Yo no sé si han visto En algún momento Una película Donde un personaje Le regaló unas medias De rayas O sea, esos detalles Yo antes de ti creo que se llama Pero esos pequeños detalles En ver En ver lo que a él le gusta O a ella le gusta Y sorprenderlo No es idealizar Sino que sencillamente Es tener una Una buena base de realidad De lo que tú quieres Y aún con esas dificultades El pastor me va a hablar Con esto Pero la adivinación Está prohibida por Dios Así que el hombre No puede O la mujer adivinar En este caso Qué es lo que quiere el otro Muy bíblico Y radical Hablan de eso Es que Tiene que saberlo Y no se da En esa parte De conocerse Pastor Hablemos de cómo Puede dar a las personas Encontrar significado Y aquí nos vamos A lo profundo Del ser humano ¿Verdad? Sobre también El propósito Después de experimentar Un corazón roto Porque debido a esas Expectativas De las almas gemelas Uno se encuentra En Pues quizá En una situación Bastante complicada Pero No pasó Como yo esperaba En esta relación Y ahora En esta relación Que tengamos también Muy bien claro Lo que Dios ha esperado Para nuestras vidas Sí Yo creo que A veces Esas frustraciones Que se han tenido Con relaciones previas Pasadas O ajenas Y que Se pierde de vista Muchos Muchos aspectos Incluso El saber Que soy diferente El saber Que tengo gustos Diferentes A otra persona También se pierde De vista En que Puede hacer Que tenga también Gustos afines Con otra persona Y ese es Yo diría Un principio Para un relacionamiento Buscar cosas O no buscar Sino Descubrir Descubrir Las cosas Que son afines Yo creo que Esa es la palabra Clave Descubrir Cuáles son Los aspectos Afines Porque Y eso se descubre En la amistad Eso se descubre En el relacionamiento Día a día El problema El problema está En que algunos Se apresuran Y quieren pasar Los niveles De ese relacionamiento Y cuando ya está En un noviazgo O un matrimonio Se dan cuenta Que no son afines Se quedaron Solo con el encantamiento Del enamoramiento Entonces Eso puede perjudicar Pero sí En la amistad Hay que buscar Esos puntos Afines Y eso es lo que Puede llamárselo También pues Mi alma gemela Este Mi media naranja Pero no es que sean Dos mitades Que están por Diferentes lados Y luego se juntan No Descubren Descubren Cuáles son Esos aspectos afines Si me permites Presentarle Una definición Al pastor Para Por favor Habla la Biblia De Algún día sabrán Por qué está Pablo inspirado Pues no estoy inspirado Porque es que Ahí está Dios la inspiración Bueno Ya Supieron Aquí vamos Al punto también De lo que Dios Le dice al ser humano No serán Dos Si no serán Ahora una sola carne ¿Por qué? Porque esta definición Hablemos de que Una sola carne Es la definición Que Dios le da A ese relacionamiento Con propósito Llegó No A A una meta final Sino que comenzó Una etapa Para ellos Sí Es porque Dos personas Individuales La licenciada Decía que Aunque son diferentes Se acoplan Y al acoplarse Van con un Encaminados A un propósito Van a Yo creo que aquí Entra también No solamente Como nuestras diferencias Las acoplamos Sino también Entra lo que es El El respeto Por esas diferencias O individualidades Pero hay un factor También importante Que es la aceptación De esas diferencias Y la condescendencia La condescendencia No es malo El exceso De condescendencia Que me lleva A decir Todo sí Y no recibir A cambio Puede hacer Que pueda Afectar Pero condescender No es malo Y eso puede Llevar a esa pareja A esas dos personas Sinidales Que se unen Hacia un propósito Bueno Y hablábamos Sobre las expectativas Y aquí me gustaría Licenciada Que usted nos dijera Cómo es que influyen Las expectativas De encontrar Un alma gemela En la calidad De relaciones Y el bienestar emocional De las personas Y es que en realidad Es bien complicado ¿Saben por qué? Porque tendrías Que trabajar En ti mismo ¿Por qué tendría Alguien que llenar Tus expectativas? O sea Muy buena pregunta De partida Sí, en realidad ¿Por qué tendría Que alguien A ver Por ahí yo vía O por qué tengo Que llenar Un checklist ¿Verdad? A ver si Llenar las expectativas De alguien también ¿Verdad licenciada? No estoy aquí Para eso Sí, es que en realidad Tendríamos que trabajar En por qué alguien Tiene que llenar Mis expectativas Estoy tan vacío Para tener que buscar Alguien que llene Mis expectativas O tener yo que llenar Las expectativas De alguien más Y esto me va a entender Muy bien el pastor Pero yo creo Que cuando él decidió Casarse con Nancy Es porque él era Pleno con ella Y él podía ser Quien era Sin necesidad de mentir Era auténtico Y ella lo aceptaba Tal cual O me arrepiento O me confundo Ese es un factor O sea Ser quien eres Y que te acepten Y eso nos hace sentir Normales Exacto Y tal vez aquí Antes de Perdón que le interrumpa Cuando alguien viene Es decir Que yo voy a llenar Las expectativas De alguien Ahí está errado Pero también Como que la otra persona No sea quién es Y espere Que la otra persona Le acepte como es Sin ser ella O él Como es No sé si estoy Dos palabras Enamoramiento Doy la mejor versión De mí Pues sí De la etimología Sí ¿Por qué? Porque doy la mejor versión De mí Para que Gaby Se enamore de mí O sea Soy perfecto Para que ella Se enamore de mí Pero ¿y qué pasa después? Entonces esa etapa Es bien importante Porque nosotros Damos lo mejor De nosotros Para poder enganchar Pero eso es inconsciente ¿Sí? Eso es inconsciente Es parte natural Del ser humano Exactamente Es inconsciente Porque igual estamos Cuando nos levantamos Y vemos a nuestro novio temprano Pero nos polvoreamos un poco Para que no nos vea Exactamente Cuando estamos casados Pero el otro No se lava ni los dientes Pues Por favor salud bucal Pero el otro Se levanta como Como vino Bien importante todo esto ¿Saben? Porque Debemos como Entender Que en las expectativas Podemos caer En una serie de errores O también Desvalorizarnos ¿Verdad? Ahora quiero ir con el pastor Hay expectativas Pero hay también Que armonizar Con las creencias ¿Sí? Se puede armonizar Con esa creencia De Mi alma gemela La persona Que Dios tiene para mí Y esto desde el punto de vista Tal cual lo he mencionado Pastor Dios tiene una visión Sobre esto ¿No? Hay principios Sobre el libre albedrío Y también el destino Palabra que no me gusta Pero tengo que mencionarla Bueno Destino Bíblicamente Existe Y Dios lo que quiere Es que Que nos salvemos Y seamos felices Ese es el destino Que Dios tiene para todos Y nos dijo Cuál es el camino Hacia ese Hacia ese lugar Es Jesús Y sus principios Dentro de ese caminar Hay experiencias Personales Sociales De relacionamiento Poniéndolo En el contexto De 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 la pareja Y todo El destino Es que cuando Dios permite Que dos personas Se unan Es para que sean Felices Realmente Ese es el objetivo De Dios Y que puedan Caminar juntos Al destino Al destino Al destino final Que Dios tiene Que es la salvación Y mientras Caminan Puedan experimentar Cantidades de aspectos Ahora Cada uno Debe contribuir Cada uno Tiene su individualidad Y debe contribuir Para esa felicidad A veces nosotros Dentro del contexto De las expectativas Estamos esperando Que nos hagan felices Que llenen Lo que nosotros Queremos Que cumplan Que cumplan Es que yo Lo que De expectativa Viene de lo que Espero Pero realmente Una relación No es para Esperar algo Es para que Juntos aportemos Y crezcamos ¿Verdad? Y esto Sin limitar Lo que si Dios Pide De cada uno De los relacionamientos El relacionamiento Me aleja de Dios No es No es como que tenga Un No sé si la palabra Aquí de expectativa Entra Pero pensar en que Bueno Si es Loable El que yo diga Bueno Quiero que mi pareja Y yo vivamos Esta experiencia Con Dios Quiero Que me acompañe A la iglesia Quiero que estudie Conmigo la Biblia Y no es tanto Una expectativa Sino que hablamos De que tenemos Que diferenciar ¿Verdad pastor? Que una cosa Es la expectativa Y otra cosa Es la realidad De ese relacionamiento Sano con Dios No y creo que Ese aspecto Es muy importante Ahí Es vital Porque la escritura Dice Este No la unión De yugo Desigual En el contexto De que tengan De que tengan Creencias distintas Me refiero Espirituales Porque a partir De eso Cuando tú dices Yo quiero que vayamos A mi iglesia Y si ella pertenece A otra O él A otro Digamos Denominación O creencias Ya Está entrando Un aspecto De conflicto Entonces Esa es la razón Por la cual Dios dice Que nos unamos En yugo igual O prohíbe La unión desigual Es decir Las mismas creencias Pero dentro De las mismas creencias Puede hacer Que alguien Que alguien Sea un poquito Más tendencioso A lo espiritual Porque ustedes Van a decir Que no todo Miembro de una misma Iglesia Son espirituales Pero hay alguien Que puede tender Más a lo espiritual Si los dos Entienden Que buscar a Dios Va a beneficiar Su relación Y poner en práctica Lo que reciban Va a haber alguno En que tenga La mayor facilidad Para lo espiritual Y puede involucrar A otros Sin caer En uniformar A la otra persona Como usted Vive la espiritualidad Bueno Con este tema De almas gemelas Y medias naranjas Tal vez a alguno A más de alguno Le ha hecho ruido Y para llegar a eso Me gustaría Licenciada Que usted nos pudiera ayudar ¿Existirá algún mito O estigma En torno a la idea De almas gemelas Que le gustaría Desmitificar? Ok Es que no vas a encontrar A alguien Que sea perfecto Todos somos tan imperfectos Y todos cometemos errores Y entonces No vas a encontrar Un alma Te vas a pasar La vida Buscando tu alma Perfecta Y no la vas a encontrar Lo que mencionaba Pablo y el pastor De verdad Me impactó mucho Les voy a explicar ¿Por qué? Porque en realidad Si tendríamos que tener Una lista Pero de cosas Que nos gustaría Que cumpliera Para poder Exactamente Pero también pastor Como por ejemplo Lo que decía Pablo Leer la Biblia juntos Orar juntos Ese tipo de Prácticas Exactamente Creo que son válidas Porque no son expectativas Porque expectativas Es algo que va más allá Sino que ser como Más realista Porque podríamos Confundirlos En algún momento En que me voy a tener Que aguantar Con lo que me caiga No No sé si logran Entenderme O sea yo lo logré Como expectativas Sanas Exactamente Algo así Ya le pusimos Un poquito ahí Exactamente O sea Por ejemplo Yo tenía expectativas Sí O sea pero no eran Todos tuvimos expectativas Sí pero no eran expectativas Para allá Sino que yo le pedía A Dios Sí Porque si hubo un momento En mi vida Que yo sí quería Tener a alguien Una pareja Ya después Que fue la situación Del divorcio De mis papás Ya no Pero sí tenía Como quería Alguien adventista Quería alguien Que le gustara viajar Quería alguien Que compartiera Con mi familia Que fuera Que fuera Que fuera muy sociable Porque me encanta Estar rodeada de gente A mí me fascina eso O sea yo tenía Como en algún momento Algo Para que yo pudiera Estar como bien Pero yo sabía Que yo también Tenía que ofrecer Sí Yo sabía Que tenía que ofrecer Pero imagínense Pedir Y no tener nada Que ofrecer Y solo pedir Pedir Entonces creo Que ahí es donde El balance Que sí se vale Tener expectativas Honestas Reales Que se puedan cumplir Pero que tú también Estés bien Para que puedas dar No solo es de pedir Sino que tú también Tienes algo que dar Hemos escuchado Que Dios es quien Finalmente Te dice con quien Casarte Sí Puede que lo hayamos Pensado Pero con el tiempo Digamos No Dios me ha dado Esa decisión No confundamos Las cosas Pero algo que me Me gustó entender Pastor es que A Dios no toma Por sorpresa Las decisiones que tomamos Y pareciera Y pareciera que Dios Ve todos los escenarios Pero sin entrar En dudas existenciales Y en pensamientos Tan filosóficos Esto si es así Pastor es realmente Quien Dios toma Esa decisión ¿Verdad? Nos dice con quien Casarnos Bueno no le hacemos caso O le hacemos caso O solo nos da Esas directrices De como elegir A la persona correcta Porque volvemos Al ejemplo que le daba Isaac y Rebeca Y habrán otros ejemplos Más ¿No? Pero vemos a una Ruth Diendo a vos Por ejemplo Y una Esther Llegando al rey O sea Usted me entiende Hay varios ejemplos Que vemos que cambian La dinámica Bueno incluso De hecho con la Con la El primer ejemplo Que pusiste Realmente no fue Directamente que Dios Actuó No es Hay una dinámica Ahí de un padre Preocupado por su hijo Y que le habla Al Al que le ayuda Al que le sirve Le da instrucciones Directrices Y luego Él en su relación Con Dios Va buscando Esas directrices Con esto Quiero responder Tu pregunta Aunque Dios No lo toma Nada por sorpresa Él no es que Va a tomar A una persona Del lado derecho Y del lado izquierdo Y dice Y ustedes van a ser esposos Novios O van a tener Un relación Porque así va a ser Eso pasó solo En el Génesis De hecho Solo fue con Adán Ajá Eso me refiero A eso Pero incluso No fue que la trajo De otro lado Es más La creó De él Es decir No tenían Un bagaje De información Ni de influencia Si no estaban Sus cerebros Nítidos Limpios No había nada Que pudiera Contaminarles En nuestro contexto Hoy en día Dios lo que nos da Son principios Si Dios nos da Aspectos A seguir En un relacionamiento Y Dios Sin duda alguna En su amor Y misericordia Creará Las circunstancias Para que Esas personas Puedan O ese grupo De personas Afines Puedan encontrarse Pero finalmente La decisión La toma Cada individuo Como nosotros Podemos entender Que en la vida No podemos Depender De nuestras expectativas Y que vamos A encontrar Nuestra alma Gemela Porque como Adolescentes Que desde la adolescencia Se empieza a crear Esa expectativa Nos impregnamos Tanto esa idea Que ya ahora De adultos Es como No es que Tiene que ser esto Aquello Y ello Entonces si no es así No va a ser Hay expectativas Ya lo mencionaba La licenciada Y lo compartía También Pablo En algún momento Hay expectativas Correctas Y hay expectativas Falsas Una expectativa Falsa es algo Que va mucho Más allá De la realidad Del contexto En que vivimos Pero hay Expectativas Alcanzables Y que están Cerca de la realidad O que nos van A desafiar A salir De nuestra zona De confort Pero que aún Con ese desafío Es alcanzable Con un poco De esfuerzo Etcétera Entonces Uno debe tener Que tener muy bien Definido eso Que expectativas Son alcanzables Y cuáles son Inalcanzables Una vez que estoy Ubicado con eso Va a ser mucho Más fácil La dinámica En ese relacionamiento En pareja El dilema Está en cuando Vivo algo Ilusorio Algo Fuera De la realidad Y quizás Es que quiero Traer eso Ilusorio A la realidad Eso puede Afectar Pero si tengo Expectativas Alcanzables Eso no Afecta Y puede Muy bien Acoplarse En un relacionamiento De pareja O para buscar La pareja Claro Vicencia Cultivar Esas conexiones Profundas Significativas Tiene que ver Con cuidarnos De las expectativas Definitivamente Y es que Cómo crear Un apego Sano Cómo voy a Crear En algún momento Un amor Que sí pueda Ser duradero Que sea real Que sea significativo Que valga la pena En algún momento En realidad Creo que De primero Tendrías Como lo he dicho En algunos otros Programas Tener que Trabajar En ti mismo Porque ya Tú sano Ves las cosas De diferente forma En cambio Si no Has trabajado En ti Vas a tener Que llenar Una lista Inalcanzable De un alma Gemela Que nunca va a llegar Entonces ¿Qué tendrías Que hacer Primero? Amarte Tanto A ti Disfrutar Estar contigo Para cuando Llegue la persona Adecuada Pues puedas Dar eso De forma sana Pero si tú No te amas A ti mismo Tú no tienes Buena autoestima Y estás pensando Que alguien Venga a mejorarlo Vamos por mal camino Entonces De primero Y es que El versículo De la Biblia Lo dice Ama a tu prójimo Como a ti mismo Entonces ¿De dónde parte? De primero Tienes que amarte A ti mismo Para poder venir Y amar a otro Y entonces Expectativas Almas gemelas Expectativas Que sean reales Almas gemelas No la vas a encontrar Nunca Nunca Tal vez serían Expectativas Que nos ayuden A crecer como pareja Exactamente No aquellas expectativas Que me complacen Solo a mí Por gusto propio Exactamente Y no pensar Que vas a encontrar A una persona Igual a ti No existe Entonces Cásate contigo mismo Exactamente Y sí se da Sí se da Sí se da Y qué triste Bueno Sí hay personas Que se han casado Con ellas mismas Se aman tanto Que se aman Con ellas mismas Cuidado La individualidad Pero eso Lleva a decir Que ya es un problema Exacto Normalmente Eso no se da No Totalmente Exactamente Dos conclusiones Llegamos Sí se terminó La serie Bueno La conclusión Podríamos decir Es uno El amor Es una realidad Porque Dios Es real Y el que ama A Dios Conoce también El amor El amor Es un principio Dios nos hizo Seres pensantes También seres Con sentimientos Y emociones Y nos ha llamado Precisamente A que podamos Relacionarnos Existe La persona Adecuada Para ti Claro que existe Dios Todo lo que creó Lo creó perfecto Solamente En ese mar De multitudes De personas Ora por esa persona La que tenga Los mismos principios Que tú Quizás Algunos Aspectos En común Y también Aprende a abrirte Para que puedas Unirte Con esa persona Especial Y aún en medio De las diferencias Como seres humanos Puedan Acoplarse Gracias pastor Licenciado Hagan una lista Hagan una lista De expectativas Reales Y que los ayuden A crecer Tanto Porque la persona Que vaya a estar Contigo Acompañándote En este hermoso Camino de la vida Tiene que ayudarte A crecer Mutuamente Pero necesito Que se queden Con algo Aquí en la cabeza Tú eres tú Y yo soy yo Son seres individuales Y cuando se unen Eso es mágico Pero cuando están Separados También Uno crece Por un lado El otro Crece por otro lado Pero juntos Pueden crecer Mejor Entonces No piensen Que venga Alguien A sanar Al contrario O que ustedes Vayan a sanar Alguien Esa es una carga Muy pesada Los van a acompañar El amor es hermoso Disfruten De ello Yo aprendí Corazones renovados Yo aprendí Yo aprendí De esta campaña Corazones renovados Que el amor Debe nacer Aquí primero Sí Bueno Como persona Como persona Como cristiana Que soy Que debo buscarlo En la fuente divina Pero si yo no lo recibo De ahí No se va a dar No va a ver No va a funcionar nada No va a ser algo Que no tienes Ajá O sea Yo vengo Y puedo Nutrir ese amor en mí Pero solo va a suceder Que pueda compartir ese amor Con alguien más Y dejo que ese amor Nutre en mí O sea Como lo mencionaban Todo comienza acá Sí Bueno En esta relación con Dios Maravillosa Maravillosa Yo quiero decir algo Y es que Ya terminó Ya terminó el programa No bueno Si en tu génesis Te saltaste cantares Cuídate de ese apocalipsis ¿Verdad? Autorizado por el pastor Autorizado por la producción Y último No esto con seriedad El amor no es un sentimiento Y lo aprendimos Que se acaba El amor es Dios Y nunca deja de ser Y para experimentarlo En las manifestaciones Que Dios nos ha permitido Primero a él Sin rodeos Sin rodeos Bueno y cuéntenos Ahora como Perciben todo esto Del amor Que aprendieron Que les gustó Que no les pareció Que les hizo ruido Díganos Que han aprendido De toda esta serie Porque incluso Durante toda Todo el mes de febrero Con Sin rodeos Hemos hablado Que de Dios Y los corazones rotos También de muerte a cupido Dios Y los corazones renovados Y hoy Que justo fue Almas gemelas Y medias naranjas Que creen ustedes De todo esto Les ayudó No les ayudó Nos gustaría conocer Su punto de vista U opinión Así que estamos listos Y preparados Para recibir tus comentarios Esto es para ti Así que nos sentimos Muy felices De que nos acompañes En Sin rodeos Igual a la alarma De Pablo Adiós Conéctate Y hablemos Sin rodeos Sin rodeos En las manifestaciones Que Dios Nos ha permitido Primero a él Lo dijo El santurrón De Sin rodeos No